Hay tres elementos que tenemos que tener presente. Muy buenos días, ¿cómo amanecimos? Yo soy Carlos Marqués. Así que compartan, compartan, compartan. Porque si andamos en búsqueda de lo exterior, andamos en búsqueda. Cuando las personas dicen, Carlos, ¿cuándo vienes a mi ciudad? Nunca. Carlos, ¿cuándo vas a dar un curso? Nunca. Porque todas las mañanas a esta hora, esto es, es una hora de equipamiento, equipándote. Pero te das cuenta que podemos escuchar algo, pero todavía queremos más. ¿Por qué sucede eso? Si yo te digo, y lo hemos visto, ya tenemos, hemos hecho el día 7 de marzo y el día 22 de marzo. Hicimos clases de Amazon. De esa misma clase, yo ya tengo dos mujeres que están vendiendo más de 10 mil dólares al mes. Entonces, esto es impresionante, porque la misma información que recibieron ellas, recibieron miles de personas. Esos videos ahorita tienen más de 100 millones de views. Miles. Entonces, ¿por qué es que ellas tuvieron un resultado? Punto número uno. Porque tenían la cachucha de enseñable bien puesta. No criticaron y no ignoraron. La mayoría de la gente, escuchas, oye, tienes que hacer esto. Ay, ok, pero ¿qué va a pasar? El segundo paso. Mira, una cosa te lleva a otra cosa y obtienes un resultado. Basado en ese resultado, puedes mejorar el resultado. Pero no puedes mejorar nada si no haces nada. La segunda cosa que ellos hicieron es que no permitieron que la tortilla se les enfriara. Qué coraje es. Cuando te sientas a comer y todo está bien, y luego la tortilla bien fría, pieza, pieza. Ay, me tengo que parar a recalentarla, ¿no? La mayoría de la gente espera. Ay, pues le voy a pensar. Ay, lo voy a hacer mañana que tenga tiempo. No. La gente que obtiene resultados es la gente que se pone a trabajar de inmediato. Inmediatamente. Vámonos a hacerlo. Entonces, no esperan. Ay, es porque tengo que esperar a saber cómo importar de China. Ay, es porque tengo que saber cómo exportar. Tengo que... No, olvídate. Comienza a hacerlo ya. Lo peor que puede suceder es de que no obtienes el resultado que tú deseas, pero obtendrás algo para poder formar y poder cambiar. Entonces, hoy no permitas, no permitas que la tortilla se te enfríe. Otra cosa que ellos comenzaron a hacer, aparte de no esperar, es que tuvieron fe. El miedo no puede existir en ti cuando tú tienes fe y tomas acción. El problema es que nosotros permitimos la duda, la incertidumbre, el miedo, porque no hacemos nada. Hay muchas personas que se presionan todas las mañanas y gracias a Dios, aquí yo estoy. Dios dirá, mira, Dios ya te dio vida. Tú tienes que ponerte a trabajar. Es una cosa tener fe, pero combina la fe con acción. Entonces, cuando tú tienes fe y mira, y te comprometes con tomar acción, el miedo sale por la ventana.